Tan cierto que cuando le hablo me puedes oír, María estás aquí. Tan cierto como el aire que me despido, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo me puedes oír, tan cierto que cuando le hablo me puedes oír. Buenas y Santanolco.